La instalación de una bola de remolque en un vehículo se considera una reforma de importancia, con lo que tenemos que legalizar la instalación del enganche o la bola de remolque. Los trámites para realizar esta homologación depende de si compramos el coche nuevo con el enganche de origen o si a un vehículo se le monta un enganche después del matricular el vehículo. Si el vehículo no tiene capacidad de remolcado no será posible en ningún caso instalar una bola de remolque a no ser que el fabricante específicamente realice un informe indicándolo. Los vehículos suelen tener diferentes capacidades de remolcado según la ficha técnica y dependiendo del tipo de remolque con freno o sin freno y también para remolques de barra tracción o de ejes centrales. Todo esto está indicado en su ficha técnica. Aparte de la capacidad de remolcado hay que tener en cuenta el peso vertical que actúa sobre el enganche, ya que debemos tener peso libre en nuestro vehículo para legalizarlo. Sería un 4% de la masa máxima remolcable. Hay dos tipos de bolas de remolque, una fija que se acopla al coche y que no se puede desmontar y otra que tiene una parte fija y una parte móvil, esta última digamos que se puede poner y quitar. Y cualquier bola de remolque que se instale, aunque sea desmontable, se debe homologar. Una bola será completamente legal si consta en la ficha técnica del coche.